Alrededor del mundo, las mujeres se enfrentan desigualdades sociales tanto en su vida diaria como en su trabajo. Reciben un sueldo inferior al de sus compañeros masculinos, aunque realizan la misma actividad laboral. También se ven afectadas por estereotipos sociales que condicionan su comportamiento. Crecé con Google es un programa que ayuda a las mujeres para que esa desigualdad sea cada vez menor. Por eso, me invitaron a participar contribuyendo a visibilizar esta problemática. Por mi parte, decidí entrevistar a 13 mujeres de diferentes edades y escuchar lo que tenían para decir. Te doy la pizarra y escribí tipo la respuesta del 1 al 10, ¿con cuánto autoestima te sentís hoy en día? No sé, igual no es en este momento, suele ser así siempre. ¿Quieres saber? 5. Porque hoy estaba pensando que necesito del maquillaje como para sentirme bien conmigo misma y que si me saco el maquillaje... No soy lo que la sociedad quiere, en realidad. Creo que lo principal es las publicidades, la televisión, los medios masivos, todo el tiempo están imponiéndote un estereotipo de lo que tenés que ser. ¿Sos mejor si tenés el mejor cuerpo o, no sé, si tenés un cuerpo feo, no sos linda? Soy 9. La sociedad te impone que tenés que ser de una forma que... Nos imponen un ideal de belleza en el que tenemos que estar siempre divinas, espléndidas. No, 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 he tenido épocas donde me sentí menos y he tenido épocas donde me sentí más. Junto a cómo me veía a mí misma, como una visión un poco más distorsionada de mí misma. Y quizás tiene que ver también con una cuestión de que quizás yo era más joven en ese entonces y cuando uno es más joven siente como más dramatismo. Como conocer lo que era disfrutar nuevamente, ¿no? Que no tenía que sentir culpa por el disfrute, al contrario, que tenía que respetar todo lo que era disfrutar y sacarme las culpas, ¿no? Las culpas y la mirada del otro. Tiene que ver con que fui tomando conciencia de determinadas cosas. Saber que podía hacer determinadas cosas me fue dando mayor autoestima, digamos, más seguridad. Porque maduré, la edad me hizo madurar, ser mamá o un montón de cosas que me ocurrieron en la vida. A cosas que después uno va superando con el tiempo. Y me importaba menos el medio, digamos, con los años. En el ejercicio físico también vienen un montón de cuestiones químicas que ayudaban a favorecer ese entorno. Yo entreno, pero no entreno por una cuestión de estética, entreno por una cuestión de salud. Claro, hay cosas que no hay que tomar en cuenta y se tiene que querer uno mismo. Me gustan los sombreros. ¿Por qué no salgo con un sombrero? Y por la mirada del otro. ¿Y tengo que explicar que me gustan los sombreros? Y así en cada cosa. Termina siendo mi prejuicio. Si yo no salgo con ese sombrero que me quiero poner un día, ¿de quién es el prejuicio? ¿Del otro? Y te pregunto, del 1 al 10, ¿cuánto crees que influye el miedo en tus decisiones? El prejuicio influye, pero depende de uno escuchar ese miedo o tratar de ignorarlo y hacer lo suyo. Trato de ignorarlo y seguir en el camino o lo que quiero hacer. En realidad es mucho el miedo al qué dirán, qué van a decir de mí. En cualquier cosa, desde lo mínimo subir una foto a alguna red social hasta, no sé, ponerme alguna ropa. Digo, ¿por qué le doy bola a los demás y me tengo que preocupar por mí? O sea, es como pienso más en mí que en lo que dicen los demás. Pienso que desde que tengo una familia atrás, soy mucho más cauta en cualquier decisión que pueda llegar a tomar y eso me condiciona muchas veces. Porque la maternidad te genera muchísimos más miedos. Algo con lo que estoy trabajando día a día, pero de hecho los miedos más grandes han hecho que haga cambios muy grandes en mi vida también. El miedo es algo que nos puede servir para bien como para mal. Lo bueno es tener conciencia de que uno tiene ese miedo. A pesar de los miedos que puedo tener, me doy cuenta que puedo seguir adelante y cumplir los objetivos. No es no tener miedo porque, bueno, te estaría fallando algo. O sea, tener conciencia de las cosas y si sabés que le tenés demasiado temor, bueno, trata de superar ese temor. ¿Alguna vez sentiste que por ser mujer no te valoraban o había algunas cosas que, por ejemplo, por ser mujer no tenías que hacer? Sí. A mí, cuando jugaba con los miñecos de mi hermano o cuando quería correr, me decían, no, vos sos mujer, tenés que bailar o cosas así. He tenido actitudes que son más de hombre, como sentarme de formas que no son femeninas o cosas así y me han dicho, no, vos no podés porque sos mujer. Y te quedás como, ¿por qué? ¿Y cómo te sentías con eso? Mal, porque a mí me gustaba correr y quería jugar. ¿Te sentías limitada? Sí. Te separan de hombres y mujeres y vos querés hacer capas lo que hacen los hombres también porque los dos géneros somos capaces de hacer lo mismo. Lamento que mi hija recién pudo hacer fútbol cuando ya creció y, bueno. Ese no le sirvió a mi hija para buscar el sí. Yo es algo que me estoy replanteando desde el momento en que supe que iba a tener a una nena. ¿Ella quiere jugar con un dinosaurio? Que juegue con un dinosaurio. Si ella quiere jugar con un juego de herramientas, que juegue con un juego de herramientas. Pero que no sea algo limitante. ¿Cuán capaz te crees de lograr tus metas y objetivos? ¿Te propones algo? ¿Cuán capaz te crees de poder hacerlo? Yo me creo muy capaz, pero capaz a veces, no sé si me va mal un poco, ya pienso que nunca voy a poder. Desde eso tengo que mejorar de mí, que puedo cometer errores y que no me va a salir a veces a la primera. Pero tengo que seguir, porque de eso se trata la vida, de seguir a pesar de todo lo que te pasa. Sí, bastante capacitada, pero bueno, siempre siento que tengo un condicionamiento. Entiendo que empieza por mí misma, pero no sé, trato de hacer lo que puedo desde mi lugar. Y luchar desde mi lugar hasta donde yo sé que puedo hacerlo. Soy consciente de que tengo que cambiar yo para que los demás me vean como yo me quiero ver. Es como si le damos más autoridad al de afuera, que es nosotros por nuestra necesidad, nuestra vida, nuestra bienestar. Ni siquiera te hablo de felicidad, de nuestro bienestar. Desarrollar nuestro potencial autoestima depende solo de nosotras. Comparte este video si también crees que este mensaje debe escucharse. Si quieres enterarte más sobre Crece con Google, te dejo la información en la descripción.